Bueno señoras y señores, yo estoy hasta los huevos, estoy hasta los mismísimos cojones de la gentuza que campa a sus anchas por las calles de Barcelona, de Cataluña, de España que están haciendo de las suyas continuamente y que parece que no tienen límite para sus fechorías y siempre tienen el mismo modus operandi para hacer sus maldades Si es uno contra uno, siempre te van a venir con un arma blanca Si van sin arma, te van a venir en superioridad numérica Ya sea 3 contra 1, 2 contra 1, 4 contra 1, donde no tengas nada que hacer Y si no, ya directamente buscan población que no se puedan defender Por ejemplo, ancianos Les encanta atracar a ancianos, robarle relojes, collares, pulseras, lo que sea Les fascina porque como no se pueden defender, lo tienen muy sencillo Los muy cobardes asquerosos de mierda Otra noticia que os traigo de una pobre anciana atacada por los mismos de siempre Porque siempre son los mismos Siempre son los mismos, lo tenemos todos claro, ¿no? Dice el titular de la noticia Vecinos de Badalona retienen a un ladrón que había herido a una anciana arrancándole una cadena del cuello Lo dicho el mismo modus operandi de siempre Este viernes al mediodía, los vecinos del barrio de Bufalá de Badalona Retuvieron e inmovilizaron a un ladrón después de que dejara De que este dejara a una anciana herida al arrancarle una cadena directamente del cuello Los servicios de emergencias recibieron el aviso del robo en torno al mediodía Cuando el delincuente, un joven de 20 años Curiosamente no dicen la nacionalidad, pero Nos lo podemos imaginar, ¿no? Nos lo podemos imaginar He estado buscando noticias por todas partes, ¿eh? Y algún tuit he visto la nacionalidad Pero como es un tuit y no es de un informador claro Pues tampoco lo pongo aquí Pero blanco y en botella Leche Blanco y en botella leche El modus operandi es claro Chaval, 20 años Tirón de cadena del cuello con violencia Es que es muy fácil acertar, ¿vale? Es muy fácil acertar Atacó a una mujer mayor que caminaba por la calle del Dr. Robert Y le cogió la joya de un tirón Haciéndole caer en el proceso y provocándole lesiones Afortunadamente de carácter leve Según ha podido saber el caso.com Como el robo tuvo lugar a plena luz del día En una calle bastante transitada Hubo varias personas que fueron testigos de cómo este joven se hacía con la cadena Y se echaba a recorrer calle abajo Según ha explicado fuentes policiales a este medio Aunque el mangui intentó Me hace gracia lo del mangui, ¿vale? Intentó ir con el botín Los vecinos se lanzaron en su persecución Y consiguieron atraparlo, ¿eh? Por fin Por fin Por fin vemos que la gente actúa Y atrapa al chorizo de mierda, ¿vale? Por fin Porque es que da la sensación de que siempre La gente cuando ve un caso de estos O saca el móvil para grabar O se quedan mirando Porque estamos ahí Como zombies, ¿vale? Como zombies Vemos aquí fechorías A mansalve la gente Dice, yo no me meto en jardines No vaya a ser que me lleve yo la puñalada Es así, ¿no? Ese es el pensamiento general, ¿eh? En este caso han ido a por él Y lo han atrapado Así que bravo por los vecinos de Badalona, ¿eh? Arrinconándolo en una calle Y reteniéndolo Mientras esperaba la llegada De las patrullas de los Mossos de Escuadra Aunque ladrón De cuya nacionalidad La policía catalana No ha querido informar Cuando no quieren informar ¿Por qué es? Lo tenemos todos claro, ¿no? Lo tenemos todos claro Porque si no es tan sencillo Como decir, es español Cuando es español Lo dicen, claro Nacionalidad española O etnia gitana Que ahí siempre lo dicen también Cuando es gitano Lo dicen siempre Cuando se lo callan Ya sabemos el por qué Pudo ser detenido Poco después de haber robado la cadena Esta no apareció De hecho, según algunos de los testigos Había originalmente dos chicos Que atacaron a la anciana en plena calle Porque son cobardes Y encima van de dos en dos Ya lo digo, ¿eh? ¿Qué podría haber escapado con la joya? Desde los Mossos Se ha puesto en marcha Una investigación Para determinar La existencia de este cómplice Y en caso de ser así Poder localizarlo Y detenerlo Y con suerte Recuperar la cadena sustraída Y devolvérsela A su propietaria A ver Es que de verdad Yo leo estas cosas Y me pongo muy enfermo Primero que la cadena No va a aparecer Lo más seguro Que ya se haya deshecho de ella ¿Eh? Como pasó con el caso De los rumanos Lo primero que hacen Es deshacerse de ella Para que no encuentren el botín Y para luego decir No, yo no he robado nada No tengo nada Revisadme Yo no tengo nada, ¿eh? Ya sabemos cuál es la excusa, ¿no? Y luego ¿De qué me sirve Que recuperen la cadena Si a los tipos Que han choriceado Con violencia Hasta por el señor Amayor Luego Los detienen Diez minutos Una hora Dos horas Y a la calle A que sigan haciendo de las suyas ¿Eh? No hay ninguna medida Contundente De castigo Contra esta gentuza De verdad Y eso es lo que produce Más rabia Y frustración ¿Vale? Que tenemos que aguantar Con esta chusma Que hacen y deshacen Y no les pasa Nada Y vemos aquí Noticias con 500 antecedentes Y no les pasa Nada Que rabia Por favor, ¿eh? Que rabia De verdad, ¿eh? Que rabia En fin Cada vez más Por toda Cataluña Se suceden robos violentos Como el distrito de Badalona Sin ir más lejos Este jueves 5 de septiembre En pleno Raval De Barcelona Dos jóvenes Argelinos Cometieron un robo Con el mismo Modus operandi Aquí sí que dicen Que son argelinos Curiosamente Se acercaron a la víctima Una mujer mayor Y uno de ellos Le arrancó una cadena de oro Que llevaba colgada en el cuello Incluso la arrastró Por el suelo En la calle hospital Esta es la que vimos El vídeo el otro día ¿Vale? Ya hicimos vídeo de este tema Que sacamos aquí el vídeo incluso, ¿eh? Bueno, pues ya sabemos Que eran dos argelinos, ¿no? Los dos se esfumaron corriendo Pero sus caras Quedaron grabadas Por las cámaras de seguridad Uno de ellos fue detenido El mismo día Y el otro al día siguiente Y siempre nos dicen Que los detienen Pero no nos cuentan Si ya han ingresado en prisión O si los van a echar del país Eso nunca nos lo dicen, ¿vale? Los detienen Y seguramente La historia termina Con que los han soltado ya, ¿no? Este tipo de robos violentos Parecen estar al alza No solo en la ciudad de Barcelona Y en su área metropolitana Sino también por el resto Del territorio catalán A mediados de julio Una mujer de 87 años Fue atacada Cuando salía de su casa En Calafé, en Tarragona En aquel caso Fueron dos ladronas Quienes perpetraron el robo Arrancándole la cadena del cuello Y un anillo Que tenía en el dedo La agresión dejó A la anciana malherida Con arañazos en la cara Y varios golpes Y necesitó puntos de sutura En la nariz Y no simplemente Las heridas superficiales Sino el susto Que le das a la anciana Que le puedes provocar Un infarto, ¿vale? A esa edad Del susto le puedes provocar Un infarto Estamos hablando De edades muy mayores ¿Vale? Gente delicada En fin ¿Qué queréis que os diga, no? Y aquí, bueno Pues lo dice, ¿no? Claramente, ¿no? Cómo están subiendo Al alza los robos De este tipo Pero cómo no van a subir Si sabes que no te pasa nada Si puedes pegar aquí El tirón Mandar a otro barrio A una anciana Y al día siguiente Están en la calle Volviéndolo a intentar otra vez Y como no te pasa nada Pues entonces Sigan al alza ¿Cómo no van a ir al alza, eh? Es que, no sé Es muy frustrante Todo esto, de verdad Es muy frustrante En fin Quiero terminar el vídeo Con otra noticia Que dice Una pelea en el centro De Tarragona Acaba con un hombre Con varias heridas Por arma blanca Aquí todo el mundo Tiene armas blancas, eh Todo el mundo, eh Este viernes por la noche La plaza Corsini De Tarragona Fue el escenario De una pelea Entre dos personas Que acabó Con una de ellas Transladada al hospital Con varias heridas Provocadas por una arma blanca Aquí todo el mundo se pelea Y curiosamente Todo el mundo En el bolsillo Lleva una arma blanca, eh Los hechos tuvieron lugar En torno a las 8 y cuarto Que es la hora A la cual los testigos Llamaron a los servicios De emergencias Alertando de la trifulca Hasta la céntrica plaza Se desplazaron patrullas De los Mossos de escuadra Y una ambulancia Del sistema de emergencias Médicas El SEM Que está de un trabajo Hasta las nubes, ¿vale? Tienen trabajo por doquier Para atender al herido Los motivos de la disputa Entre estas dos personas Dos hombres A estas alturas Se desconoce Cuando llegaron Las patrullas policiales El presunto agresor Había huido Como no, eh Y solo encontraron A la víctima Que presentaba Varias lesiones Hechas con un objeto afilado Según el diario De Tarragona A pesar de tener cortes Por todo el cuerpo Las incisiones No eran profundas Y después de una primera Asistencia médica In situ Fue trasladado Al hospital De Santa Tecla Para acabar De suturar las lesiones La policía catalana Identificó a la víctima Antes de ser evacuada Al hospital Y tomaron declaración De los diversos testigos Que habían presenciado El desarrollo de la pelea Que tuvo lugar Justo delante Del mercado central De Tarragona Ahora mismo Hay una investigación Abierta para aclarar Estos hechos Así como para poder Identificar Localizar Y detener Al presunto agresor El juez por la noche Estuvo en Barcelona Donde una persona Fue víctima De un ataque Con arma blanca Un grupo Un grupo de jóvenes Un grupo de jóvenes De origen magrebí Agredió a un hombre En la calle Valencia En un suceso Que en primer momento Se había calificado Un posible intento De robo Del móvil Del herido Que se había resistido A sus atacantes Y acabó apuñalado No obstante Los mosos de escuadra Tienen varias hipótesis Sobre la mesa Teniendo en cuenta Las contradicciones Del relato De la propia víctima Empezar al vecino Con los martillazos Bueno pues señoras Y señores En fin Aquí termina el vídeo Y lo dicho Que frustración Por el tema De los ancianos Porque todo el mundo Debe tener padres Y abuelos En este canal Todo el mundo Y son factor Máximo de riesgo Yo todos los días Temo de que algo Le pase a mi abuela Que la pobre mujer Tiene ya 89 años Le cuesta caminar Una barbaridad De hecho A la cuidadora Que está con ella La atracaron En la puerta De su casa De la casa de mi abuela Y cogió miedo La cuidadora A salir a la calle La cuidadora de mi abuela Le atracaron La misma gentuza De siempre Y tuvo miedo Y al final Del miedo que le entró Terminó Abandonando el puesto ¿No? Es así ¿No? Entonces pues así Está el panorama Señores Así está el panorama Feliz Navidad Para todos Sigan apoyando Y bueno pues Opina lo que queráis En la caja de comentarios Aprovechen para pulsar El botón de like Al vídeo Suscríbanse Apoyen todo lo que puedan Un piquito Y feliz Navidad Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.